en este vídeo explico a grosso modo de cómo es la polinización de la pitaya roja que ahora en esta época pues empiezan las primeras flores a partir de mediados de mayo empezamos la primera y ahora en junio empiezan ya las oleadas de exploración vamos a recoger polen de la híbrido la verdad que ahora mismo de este tengo de sobra pero bueno lo importante es que que sea fresco cuanto más fresco pues más probabilidades de que y ahora le ponemos de este un poquito y de éste otro poquito el polen está recogido en un tupper y tiene el de sílice para la humedad y después aquí tengo una tabla hecha por mí también llevada por los libros de águeda y de clemente méndez no bueno y jc01 pues poliniza bien con un dato un con híbrido con purpus y la jc02 con purpus y con un dato no sea en una tabla que tengo yo hecha bueno es un poquito así bruta pero bueno pero que funciona bastante bien vale o no